El rey del llaveo, el Xochimilco, el señor de los ciegos, recibamos a Melco. Bienvenidos al espectáculo más grande del mundo, la lucha libre. Yo soy Melco. Resulamos a Melco. La leyenda viviente, Rey Apolo. ¡Y eso fue la! ¡Ey! 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 Vamos, vamos, espérate, 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 espérate. ¡Por haberse al rey del llaveo en tu alma! ¡Rey Apolo! ¿Cómo repetir para este encuentro? ¡El chamón! ¡Y esta parra para el referee! ¡Que se escuchen! Arrancamos con este primer mano a mano en energía. ¡El silbatazo oficial! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra! 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 ¡Cállate! ¡Qué estorbo! ¿Qué hablar? ¡Uy, cabrón! ¡No mames! ¡Es el cabrón, Rafael! ¡Vaya, dale un beso! ¡Ah, cabrón! ¡Y si, si, si! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Y si! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Añadme! ¡Gracias! 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 ¡Escol! 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 ¡Habla, Polo! ¡Habla, Polo! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Uno! ¡Dos! ¡Nada, señores! ¡Dos nada más! ¡Escol! 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 ¡Vamos! ¡Cuáles, Apolo! ¡Cuáles, Apolo! ¡Cuáles las cuerdas, Mercol! ¡Cuáles las cuerdas, Mercol! ¡Cuáles las cuerdas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuáles las cuerdas! ¡Cuáles las cuerdas! ¡Venga, venga, señorita! ¡Venga, venga! ¡Ábrelo más! ¡Habla, habla, habla! ¡No hay nada! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos, señores! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos, dos! ¡Aquí no hay nada! ¡Aquí no hay nada! ¡Habla, Mercol! ¡Habla, Mercol! ¡Habla, Mercol! ¡Habla, Mercol! ¡Habla! habla, habla, habla habla, habla cuerdas, cuerdas, cuerdas cuerdas, cuerdas ¡y así los quiero calladitos! ¡me vea cabrón! ¡me vea cabrón! ¡me vea cabrón! ¡y a huevos! 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 ¡hola, polo, polo, polo! ¡hola! ¡corda, trabaja, amor! no 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 venga venga no hay nada venga vale no pere tu madre nada ah 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 nada ah 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 ¡Ve, pinche vieja chimuela! ¡Rómpale a su padre! ¡Melkor, rómpale a su madre! ¡Vamos a rosa de su familia! ¡Melkor, Melkor, Melkor! ¡Qué, güey! ¡Que le brinque, güey! ¿Sí o no? ¡Agué, güey! ¡Que le brinque, güey! ¡Multo, ahora es culpa! ¡Melkor! ¡Melkor! ¡Melkor, Melkor! ¡Melkor, Melkor! A ver, a ver, a ver. Ese güey que anuncia, ¿de qué lado está? ¡Melkor! No tiene que estar del lado de nadie, que no mame. ¡Melkor! ¡Melkor, Melkor! ¡Pinche, pinche de perón! ¡Melkor, Melkor! ¡Que se escuche! ¡No, chicoja! ¡Melkor, Melkor! ¡A ver, díganse, cabrón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pues cuéntale, güey! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ocho! ¡Dose! ¡Dose! ¡Quince! ¡No mames, chingas! ¡Ah, ¿verdad, cabrón? ¡Ah, ¿verdad? ¡Cábrate, güey! ¡Ah, ¿verdad, cabrón? ¡Cábrón! ¡Cállese, pinches viejas pozoleras! ¡Cállese, pinches viejas chimuelas! ¡Por eso la dejo a su marido con dar de pinche chismosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Se va a ir, güey! ¡A ver, por qué tú estás a la chismosa, eh! ¡Se lo remontan! ¡Estamos luchando tú y yo, ¿no? ¡Pas que se meten, güey! ¡Por eso! ¡No, no! ¡Chica, está tu padre! ¡Échale! ¡Rápasela! ¡Órale! ¡No, no, no, no! ¡Échale, ficha, ráfere y puto! ¡A mí, chavó! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡De ráfene la madre, chavó! ¡Duro! 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 ¡Cállase, cállase! ¡Cállase! ¡Cállase, cállase! ¡No, no, no! ¡Duro! ¡No, no, mamá, se le va a ir! ¡Mamá! 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 ¡Rápale a tu madre! ¡Tu madre! ¡Tu madre! ¡Mamá! ¿Qué culpa tienes? ¡Mamá! ¡Habla! ¡Habla, Apolo! ¡Ah! 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 ¡No hay nada, güey! ¿Qué lo ves? ¡Ah! ¡No te esperes! ¡Ah! ¡Sin vuelo! ¡Sin vuelo! ¡Sin vuelo! ¡Sin vuelo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos nada más, señores! ¡Pregúntale! ¡Pregúntale! ¡Ah! ¡No hay nada, güey! ¡No hay nada! ¡Dice que no! ¡Ah! ¡Dice que no! ¡No! ¡Dice que no! ¡Dice que no! ¡Nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dice que le está haciendo cosquillas! ¡Echa lista de chamadas! ¡Vámonos! ¡Echale! 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 ¡Dice que no cuerdas, cuerdas, cuerdas! ¡Echale! ¡Cuerdas, cuerdas, cuerdas! ¿Qué no tiene recursos, güey? ¿Tiene cuerdas? ¿Qué no tiene cuerdas? ¿Qué no tiene cuerdas? ¿Qué no? ¿Qué es un recurso, pendejo? ¡Que no mames! ¿Qué culpa tengo yo? ¿Las agarran? ¿Esto es culpa del promotor? ¿Yo qué, güey? Tú no. O sea, el jefe. ¿Viste? ¿Viste qué pinca manchado? No hay nada. 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 No, no, no. No, no, no. Uno, dos. Venga. ¡Ya, Michael! ¡Rúpe el escuadre! ¡No le dolió! ¡No le dolió! ¡No le dolió! ¡Cállese, señora! ¡Ay, no me menacen! ¡No, no! ¡Ahh! ¡Habla, habla! Sí, güey. ¿No, güey? ¡No, güey, no! ¡No, sí! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Dale, dale! ¡Habla! ¡No, güey! ¡Ahhh! ¡Ayúdame, güey! ¡Ahhh! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Ah, ok! ¡Súbete! ¡Marcos! ¡Explosan! ¡Ah! ¡Abra, abra! ¡No hay nada! ¡Dice que no! ¡Dice que no! ¡No hay nada! ¡Ah! ¡Sí, hijo! ¡Sí! ¡A ver si muy chingón, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, papá! ¡Ah! ¡No, güey! ¡Esa no! ¡Esa no, cabrón! ¡No, güey! ¡No, no, no, no! ¡Habla, Melko! ¡Habla, Melko! ¡Habla, Melko! ¡Habla! ¡Habla! ¡No! 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 ¡Dice que no! 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 ¡Ya! ¡Cuálame! ¡Ah! ¡Ah! ¿Yo por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy, déjenle! ¡Muy, déjenle! ¡Venga, sí, cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Foul! 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 ¡Foul!